Las normas en un equipo de fútbol deben ayudar a que el grupo vaya unido y a que el grupo vaya encaminado, pero es cierto que hay veces que ponemos normas que nos limitan y que además nos hacen perder la credibilidad delante del grupo y nuestra autoridad como entrenador. Vamos a ver qué tipo de normas puedes aplicar con tu equipo y cómo manejarlas y gestionarlas. Vamos a ello. ¿Qué tipo de normas en un equipo de fútbol? Es importante, te encuentras con que el jugador ha faltado entrenar y tú al principio de temporada pusiste una norma en que si faltaba un día a entrenar no podía ir al partido. Esto provoca que tú no puedas gestionar tu partido como quieres, además provoca un impedimento y un perjuicio al grupo porque ese jugador es importante para el grupo y es posible que puedas incluso hasta perder el partido por no llevarle. Y además expones al jugador que le va a sustituir porque todos esperan que su rendimiento sea también tan bueno como el de él y le estás obligando a una situación que seguramente ni está acostumbrado porque tiene un jugador que está por delante suyo y encima le obligas a rendir por encima de sus capacidades. En esta línea debes pensar que todas tus decisiones deben estar basadas también en el largo plazo. Las normas se ponen para largo plazo, para cuando ocurra una situación, no mañana ni pasado mañana, sino dentro de dos semanas, que siga valiendo la norma que pusiste hoy y la norma que has puesto que te valga dentro de cinco meses porque las has puesto a principio de temporada. Las normas no se deben modificar durante el año. Las normas, si las flexibilizas, estás cambiando las reglas del juego. Si cambian las reglas del juego, hay jugadores que se van a ver afectados, hay jugadores que se van a ver en una situación en la que les parece injusta y vas a generar un problema. Las normas debes pensar en largo plazo y ver si su cumplimiento tiene sentido. Lo primero que debes hacer es que las normas no deben impedirte a ti tu labor como entrenador. Tú tienes pleno poder a la hora de decidir tu alineación, pleno poder a la hora de decidir tu convocatoria y esas normas no deben condicionarte en ninguna situación, en ningún momento, que tú quieras poner un jugador o no quieras ponerle. Por lo tanto, evita todo tipo de normas en las que haya un castigo hacia un jugador. No vienes a entrenar, no puedes ir al partido. No has llegado tarde a la convocatoria, ya no juegas de titular. Todas ese tipo de normas te están condicionando a ti como entrenador y, como hemos visto antes, afectan al grupo y, encima, afectan al jugador que va a sustituir. El segundo punto que tienes que tener en cuenta es que todas las normas que logres aplicar con tu equipo, si las has logrado hacer con ellos, si las has gestionado con ellos y si ellos son partícipes de su creación, seguramente tengas mejor ratio de cumplimiento. Seguramente ellos estén conformes con lo que están haciendo y estarán conformes con cumplirlas. Yo te voy a contar un ejemplo de un año en el que hice las normas con el equipo y otro que no las hice con el equipo. El año que hice las normas yo solo y que las planteé al equipo, tuve un grado de incumplimiento de normas tremendo. De hecho, nos íbamos todos los trimestres a cenar porque, además de incumplimiento, cada norma tenía una sanción económica. Y ese año nos fuimos a cenar un montón de veces el equipo porque había un montón de normas que no se cumplían y nos generaba una serie de dinero que, al final, repercutía en el grupo. Pero, al año siguiente, decidí sentarme con ellos y gestionar todo ese tipo de normas. Nos fuimos las mismas veces a cenar, pero la diferencia está en que ese momento cada vez lo pagaba cada uno y no había dinero en común del grupo que se había generado a base de las multas. El tercer punto que tienes que tener en cuenta para poder realizar las normas es que debes ser capaz de justificar las razones por las que esa norma vas a ponerla. Me explico. Si tú le explicas a un jugador que la norma que estás poniendo es por esta razón, por esta razón y por esta razón. Es muy interesante porque el jugador la puede ver estricta, la puede ver muy dura, pero va a entenderla perfectamente y va a intentar cumplirla porque, pese a que le parece muy ajustada y demasiado dura, él entiende que tiene sentido. Así que, en esa dirección, puedes ser capaz de cumplir mejor las normas y que el jugador las entienda y te vas a quitar todas las objeciones que el jugador, en este caso, te pueda poner cuando la esté incumpliendo. Otro punto muy interesante es que, depende de la categoría en la que estés y de la edad que tengas los jugadores, esas normas, ese incumplimiento de normas repercutan en el grupo de manera favorable. Si tienes un equipo en el que tienes jugadores mayores en el que un incumplimiento de una norma vaya asociado a un gasto económico, es decir, a una multa económica, que ese dinero se agrupe y se pueda comprar algo, un altavoz de música, que se pueda ir a cenar el equipo, que se puedan ir a merendar o cualquier otra situación que haga que el grupo se mantenga cohesionado, es algo muy interesante. Así que, siempre que vayas a aplicar normas, que tengan una repercusión en el grupo. Bueno, y por último, ¿te has planteado no poner normas? Yo, el último año que estuve llevando un equipo de juveniles, decidí que no iba a poner normas. Y, a cambio, lo que hice fue sentarme con ellos y que analizasen el perjuicio grave que había cuando no estaban cumpliendo las normas del equipo, es decir, las normas habituales y las normas lógicas. Y aunque no estuviesen escritas, llegar tarde es una norma no escrita, pero es obvio. Tú has quedado una hora y tienes que estar a esa hora. No puedes estar 20 minutos más tarde. Por ejemplo, en este caso, en este ejemplo que te estoy poniendo, si tú les indicas el perjuicio grande que tiene a nivel de grupo el llegar tarde, es una falta de respeto. Hay compañeros que se han esforzado por llegar pronto y tú no lo estás haciendo. Además, el grupo te está echando en falta. Además, el perjuicio a nivel de concentración para ti y para el resto del grupo es muy importante. Tu imagen se va a ver deteriorada porque vas a ser catalogado como un impuntual. Es decir, hay un perjuicio mucho mayor que el de 50 céntimos o el de 1 euro por llegar tarde o la multa que consideréis. Hay un perjuicio social, hay un perjuicio a lo que es la imagen del jugador que si se haces ver, te puedo asegurar que va a incumplir menos cualquier tipo de normas de ese estilo. Yo lo probé durante un año y es cierto que me salió muy bien porque ese año fue el año que menos problemas de este tipo tuvimos. Además, un grupo muy unido en ese sentido porque todos tenían muy claro cuáles eran las normas de convivencia, las normas de respeto. Y entonces no había pérdidas ni malos rollos entre los jugadores porque todo el mundo intentaba cumplir lo que eran las normas básicas de respeto y de convivencia. Así que nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Espero que te haya gustado y recuerda, suscríbete al canal y nos vemos las siguientes veces. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!